hola hola mi gente bienvenido a un nuevo vídeo más con ustedes ya que yo que estoy en casa pero tengo gripe y pues hoy voy a preparar mi medicina pues yo solo esto nada más que de limón y jengibre para mi gripe así me va a quitar porque estoy tan malísima pero que puedo hacer nada es que como así es la vida del chapín y como no tenemos dinero para ir en el medicamento ese que dinero para ir y mejor yo busqué sacates de estos té de limón y de estos jengibre así es amigos pues ustedes podrán ver verdad elena como siempre aunque enferma pero siempre con su sonrisa ella nunca pierde su sonrisa porque si no dejo de brillar dice ella y así es así que como decía elena verdad como nosotros los pobres verdad no tenemos dinero para ir al médico porque cuando uno o sea hay mucha gente que se enferma con una gripe y todo eso van con el médico pero ahí cobran mucho dinero y pues lo que hacemos nosotros los chapines buscamos medicinas caseras así lo llamamos y pues lo arreglamos nos vamos a robar y todo eso y le echamos un tapcín o un vidugrip pues ahí está eso es todo eso es todo mi gente así que acá está la elena elena mendoza pues ahorita mide ya preparó su medicina lo que va a tomar ahorita así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre nos han brindado verdad acá estamos nosotros muy muy felices y allá en mi casa lo que hace mi mamá cuando nos vamos a enfermar nosotros igual como hacía cindy como cindy me dijo que yo tengo una mata de té de limón mejor vayanse a cortar unas dos ramitas para hacer su remedio me dijo bueno está bien le dije yo pero fui a cortar y así es el costumbre de nosotros también cuando nos vamos a enfermar así cortamos unos dos ramitas de té de limón y hay otro también que tome tome si de esos también mi mamá utiliza en serio y ocote y tapcín pero eso ya no ya no tiene que todo tocar agua ya no sí porque no sirve no ahorita si vas a tomar eso tienes que poner un suéter para que subas y después de que ya esté bien sudada te vas a cambiar la ropa y tienes que poner otra eso sé o sea según lo que me ha dicho mi mamá va que es así yo creo que sí es cierto porque a mí ya me pasó verdad y así hice como yo tenía que preparar mis cosas también y pues eso es lo que me dice me dice mi mamá siempre que tienes que hacer esto y lo otro verdad para que así te curas porque si no te va a dejar tirado en la cama como me pasó a mí y como yo tenía que salir también y pues ni modo así es la vida uno tiene que salir a trabajar y pues así es lo que hasta eso estamos esperando verdad y que que más le echas tu mamá a eso simplemente tapcín pues sí solo tapcín nada más sí sí o alguna medicina casera lo que hace tu mamá en la casa para el dolor de estómago o para otro dolor 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 de estómago sólo ella lo utiliza esas albahacas y eso son al oaxacas al oaxacas lo llamamos en este mar en serio y él también usa estos y a veces así como siempre a veces en cuando nos vamos a enfermar si no sabemos si es lo que hace siembra y cuando ya ya tiene así los ramitos y cortamos sí sí como yo he hecho verdad cuando bueno desde que hace como unos seis meses atrás creo compré una libra de jengibre y como en ese entonces va nadie se enfermó y pues lo que hice yo sembré lo sembré ahí pues ahí está ese es el fruto estamos cosechando lo que ahorita fuiste a traer verdad porque el jengibre también es caro si son caros si no me acuerdo esa cinta vale la libre si no estoy mal cuando empezó el coronavirus fue sólo esa compraba las gentes sí sí cuando empezó la pandemia así ya no encontrabas sí ya no ya no ya no ya no bueno así es amigos como vieron ustedes que cosí el té de limón y el jengibre pues hoy ya se coció ya y hoy voy a tomar así es mi gente hermosa les quería comentar verdad que elena le pasó algo y antier verdad elena en la noche en la noche empezó a doler y cuando me levanté y yo dije que será esto dije yo y cuando me levanté y dije yo porque era raro pero ahí se duermen mis huevos y quinta mil sí caballi sé que no es esa como te dije y fui a bañar y bien lo 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 pasé como parte y no sale pues así es amigos como les comentaba verdad que elena le pasó algo en la noche y pues no sé no sé no sé qué le habrá pasado verdad estaba hoy estábamos ahí platicando con la familia y mi sogra decía que elena en la noche casi se ahogó decía y pues la fueron a ver y todo bien verdad estaba bien dormida dice y pues el día siguiente así no comentó a mí verdad que esto me pasó le raro le dije y hoy estábamos ahí platicando verdad y ella decía que aún no lo han bautizado y pues bueno lo que yo tengo entendido verdad que uno tiene que bautizarse pues tal vez es por eso verdad no sé así si no no sabría qué decirle a eso qué opinas tú elena pues yo me imagino que sí y porque aún no han hecho tu bautismo es que legalmente mi papá antes no no estaba así en la red en la religión ah o sea que pero tu papá siempre su religión era católica sí era católico era católica pero católico sí después entró o sea que después de que tú nacieras o sea que tu hermano mayor también no ha hecho su bautismo no él no tu hermano mayor y tú no lo han hecho solo tus hermanos pequeños sí como después cuando aceptaron la iglesia católico y después ahí sí se entraron y los demás mis hermanitos ellos sí están bautizados y pues así es amigos como les estaba diciendo verdad que yo creo que es por eso que elena le pasó eso en la noche y pues como ella les dijo verdad que sus padres antes cuando aquella naciera no sé que ellos aún no sé que no se iban a la iglesia pues y por esa razón que no la bautizaron dice y después de que después de sus hermanitos todos sus hermanitos ellos sí ya están bautizados pues eso es lo bueno verdad porque bueno el bautismo es lo primero así es así que bueno ustedes pueden comentar acá Helenita está enferma y con ese moretón ahí en el brazo pues no hay si no sé qué decirle a eso verdad yo le dije que preparara medicina con eso si se alivia unos rápidos con un tapsín o aligrip bueno eso es lo que yo tomé verdad entonces ahorita les vamos a dejar acá con este nuevo vídeo más y pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes los que nos llegan a ver un fuerte abrazo de parte de su amiga sí pues ahí está nuestra amiga también ella les va a mandar abrazos y unos besotes acá bueno así es amigos que dios les bendiga que siempre en sus trabajos donde quieras que se encuentre ya que yo ya preparé mi medicina ya para así para curarme luego porque ya no ya no quiero estar así no se siente uno feliz cuando está enfermo cuando no está enfermo se siente feliz pero si está enfermo se siente diferente ¿para que sí? sí y pues un saludo para todos los amigos que nos llevan a ver a través de esta cámara y un fuerte abrazo y besos para todos los amigos gracias amigos por quedar al final de este vídeo y muchísimas gracias ahí estamos nos vemos hasta en el próximo vídeo